Fue reportado el suicidio de un hombre que en la vía de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, puntualmente en la zona de la cascajera. Según testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, el sujeto se habría encontrado amarrado de una soga quien saltó al vacío. Según testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, el sujeto se habría encontrado amarrado de una soga quien saltó al vacío. Hasta el momento las autoridades competentes no han hecho pronunciamiento alguno de este lamentable suceso. Sin embargo, se está a la espera de un reporte para poder conocer la identidad de este hombre.